Uhhh... Uhhh... Música Nos cantemos la cámara Natalia Sal ¡Corte, corte! Perdón, perdón, es que estamos grabando de arriba. ¿Puedo apartar un segundo? Gracias. 3, 2, 1... Espera, ahora. Es Iván Stein. ¿Qué tengo que hacer? Natalia Iván o... Esa no es la... Omblio el gato. Omblio el gato. Es Natalia Style. 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 ¿En el UCI, no? ¿Está bien? ¿En el UCI? ¡Esta queda todo con... ¿Y ahora qué? ¡Ya! Es Iván Stein. ¿La música? Es Iván Stein. ¡Ah, la música! ¿No sé qué sonar a la mañana? No, porque... Ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. Me he perdut. Es Natalia Style. Es Natalia Style. Bueno, Obel, cógetelo. No, no, Obel no. Pero para que aún mire. Para que así, para que aún está a ver. Es Natalia Style. Natalia Style. Natalia Style. Natalia Style. ¿En la música? Natalia Style. ¿Qué es Natalia? Natalia Style. ¡Vien! 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 ¡Corte! ¡Corte!